Tulum es tu patrimonio y el pago de tu predial lo garantiza y te asegura mejores servicios públicos. Aprovecha el programa de descuentos en el pago del impuesto predial que continúa por todo el mes de enero en que obtienes aún un ahorro del 15%. Tulum es tu patrimonio. ¡Hagámoslo grande! Amigos que nos siguen a través de Canal 25, estamos en su informativo Tulum y en este momento nos encontramos con el presidente municipal, Marciano Azul Camal, quien en esta ocasión es nuestro invitado en la entrevista de nuestro noticiero y él nos va a hablar un poco sobre los temas que están pendientes en nuestro municipio, pero también ya estamos en la recta casi final del primer año de gestión y nos va a comentar también con relación a cuáles fueron los principales retos este año. Pues muchísimas gracias por la entrevista, presidente municipal y queremos empezar esta entrevista justamente que ya nos encontramos casi en la recta final de este primer año de gestión y aquí la pregunta obligada sería cómo estamos saliendo este primer año de gestión. Pues qué te puedo decir, realmente ha sido un año difícil porque no necesitamos solamente recordarlo sino yo creo que todos los empresarios, toda la ciudadanía sintieron la crisis muy fuerte que acabamos de cruzar porque todavía no recuperamos al 100% nuestra economía, tanto pues de cada uno de los que perdieron su trabajo todavía están acomodándose y bueno pues los hoteles, los restaurantes que pues también de una u otra forma sufrieron muy difícil esta situación, pues están todavía reacomodándose, recuperándose la parte pues empresarial y yo creo que eso nos da una nueva vista hacia este nuevo año 2010 que inicia. Pero qué te puedo decir, nuestros retos fueron difíciles pero yo creo que sin temor a equivocarme la respuesta de la ciudadanía hacia su paciencia, hacia entendernos la situación pues tiene un motivo ¿no? Y yo creo que eso nos motiva a nosotros como funcionarios a seguir adelante con nuestro trabajo, fue difícil, pero tampoco podemos decir que no se hizo las cosas ¿no? Uno de nuestros logros yo creo que pues este es el Palacio Municipal para dignificar la atención a los que se acercan a hacer algún trámite al Palacio o que sean atendidos como debe de ser de una manera muy 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 sencilla pero al fin y al cabo es un Palacio de acuerdo a las necesidades de un municipio nuevo que estamos sembrando todo el cimiento para que en lo futuro sea el mejor municipio en el país sin temor a equivocar no solamente del Estado ¿no? Pero bueno yo creo que hemos invertido bastante en obras superamos la meta que estaba proyectado por el Consejo recordemos que pues tengo el honor de presidir el primer ayuntamiento constitucional pero el trabajo que hicieron el Consejo pues obviamente que es ir armando algunas cosas las cuales nos toca a nosotros tener que reforzar los cimientos para que haya un futuro digno para Tulum y bueno pues nuestras nuestras este nuestros proyectos de obra el presupuesto programado para el 2009 este obviamente que se ejecutaron en la mayoría en el en la administración del Consejo pero bueno también este sobre lo trazado nosotros estaba programando invertir 49 millones de pesos en obra pública y con gusto digo que logramos invertir un poquito más de 83 millones de pesos en obra en pavimentación de calles en terracerías un poquito de ampliación de la red de energía eléctrica en las comunidades mayas sé que eso no es suficiente porque la necesidad de un municipio nuevo es de ceros en adelante porque no tenemos nada pero bueno yo creo que al inicio del 2010 vemos este cimientos fuertes y y también las finanzas sanas porque quiero presumir porque así así lo siento de que este ayuntamiento a pesar de la crisis logramos solventar nuestra nómina logramos solventar los aguinaldos correspondientes a los más de mil trabajadores que tiene la plantilla del ayuntamiento sin sin tocar algún crédito o endeudar al ayuntamiento eso es un logro que vale la pena reconocer también del trabajo de los directores de los regidores y de todo el ayuntamiento para lograr sobresalir este año tan difícil y este año me atrevo a pensar que reforzando y haciendo haciendo algunos ajustes en la administración porque de todos los errores que tuvimos el año pasado aprendemos y este año queremos mejorar para poder ofrecerle cosas mucho mejores a nuestros ciudadanos y sobre todo tal vez este nosotros programamos sin querer irnos más allá de lo que podemos hacer un monto de 70 millones de pesos en obra pública el cual pretendemos obviamente mínimo duplicar pero tampoco podemos trabajar sobre números ficticios por eso quisimos ser algo honesto y hacer un proyecto un plan de inversión y también de recaudación del ayuntamiento acorde a lo que puede recaudar y lo que puede invertir sabemos que todo lo que se pueda se va a ir readecuando y invirtiendo donde más lo necesita yo creo que esa es la parte importante de este año que estamos dejando que vislumbramos algo mejor en el 2010 Presidente usted proviene de una de las familias pues pioneras en este ahora municipio de Tulum en el noveno en el estado de Quintana Roo alguna vez usted vislumbró que Tulum pudiera convertirse en lo que ahora empieza a ser ya vemos proyectos como el aeropuerto internacional de la Ribera Maya pero sobre todo bueno en menos tiempo quizá que lo logró solidaridad Tulum se convierte en municipio y sobre todo que no hubo tantos problemas políticos tal vez como los tuvo pues Cozumel en su momento ¿no? con lo que ahora conocemos como solidaridad Yo creo que ahí vale la pena reconocer el trabajo el respeto que hubo entre gobierno municipal entonces en ese cuando pertenecíamos a solidaridad y el gobernador también con los diputados, con el congreso el cual decidieron apoyar el proyecto de la creación del municipio obviamente que si hay, siempre ha habido ese sueño de convertirse en un municipio no solamente de un servidor sino de muchos políticos y muchos líderes que intervinieron para poder, para hacer posible este sueño que hoy estamos viviendo en Tulum no sabíamos exactamente los tiempos pero si hace aproximadamente, que te puedo decir, unos 15 años atrás se veía los movimientos para empezar a trabajar sobre la posible creación del municipio que hoy es una realidad yo creo que eso vale la pena reconocer, recalco el trabajo y la sensibilidad del gobernador al darle la oportunidad a Tulum de gobernarse solo y en este caso demostrar que tiene madurez política hacia todos los actores que supieron ponerse de acuerdo y también respetar lineamientos y las autoridades en su momento respetar al hermano municipio el cual tuvimos que trabajar con ellos para poder definir las áreas que sería la geografía del municipio de Tulum y solidaridad yo creo que eso vale la pena y reconocer también, recalco la madurez política de los actores que en su momento tuvieron mucho que ver en el impulso de esta creación del municipio A usted le tocó ser delegado cuando Tulum todavía pertenecía a Solidaridad ahora, bueno, le toca ser el primer presidente municipal de este ayuntamiento ¿Ha sido fácil o ha sido difícil poder, digamos, administrar un municipio nuevo?